Música Gloria Y en el sistema Es alegre bienvenido En el camino de Israel Que me señala la vida Y la paz al pueblo de Dios Gloria Y en el sistema Gloria Y en el sistema Aunque débil hoy se muestra En profunda humillación Él sostiene con su gesto Él sostiene con su gesto Gloria Gloria Y en el sistema Gloria Y en el sistema Gloria 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 Y en el sistema Gloria Y en el sistema Gloria Y en el sistema Gloria 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 Gloria